Se que tú entraste en mi vida, no creo en la casualidad Caminamos en la ave encendida y entramos juntos al volcán En un suspiro te llevo en solo lo que fui Estoy perdido y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno, en tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo nos cambiarían y por todo Tu universo Y en donde estés te seguiré Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella Me sacaste ese sueño profundo, me enseñaste cómo despertar Encontraste esa herida escondida que nadie más pudo sanar En un suspiro te llevo en solo lo que fui Estoy perdido y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno, en tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo nos cambiarían y por todo el universo Y en donde estés te seguiré Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella Te amaré Cada beso se hace eterno, en tus labios se detiene el tiempo En donde estés te seguiré Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella